Siguiendo con la semana deportiva, nos encontramos con Sandy Alomar Jr. del equipo de los indios de Cleveland. Aparte de ser coach de los receptores, también bench coach ahora Sandy. Y muchos se preguntan, ¿cómo tú ayudas día tras día a un señor como maniacta? Bueno, entonces tienes que prepararte simplemente como si tú fuese el dirigente del equipo. Tienes que prepararte para todas las circunstancias en caso de que el mani no esté ahí. Darle avisos en jugadas y estar preparado como si fuera el dirigente. Lo que se refiere a varias memorias, Sandy, contra este equipo de los Yankees. Todos sabemos años atrás el batazo frente a Mariano Rivera. Rivera, por cierto, fuera este año debido a una lesión. Pero, ¿cómo ve este equipo de los Yankees sin Mariano y batallando en esta división que es difícil? Bueno, es un equipo extraordinario. Tiene mucha ofensiva. Los lanzadores están comenzando a lanzar bien y pasaron por un poquito de decadencia cuando salió Mariano. Pero ya se están ajustando, el bullpen se está ajustando y están haciendo un buen trabajo. Mirando al equipo de Cleveland, muchos zurdos, pero no hay ese bateador de derecho. ¿Cuánta falta le ha hecho Travis Abner y Grady Sizemore a este equipo? Bueno, una falta grande ya que son peloteros estrella. Y cuando Abner estaba aquí, pues tiene un poquito de protección para Carlos Santana. Los otros chamacos están ahora mismo sustituyéndolo a él. No son jugadores de todos los días, pero están tratando de hacer lo mejor que pueden. Roberto Alomar, claro, entra al Salón de la Fama, hermano tuyo, Sandy. Si nos puede decir un poquito de la emoción de ver a Roberto en el Salón de la Fama. No, estamos muy contentos, muy orgullosos de que entrara al Salón de la Fama, saltado. Y para nosotros fue un tremendo orgullo estar ahí presente, algo que es increíble. Y la Cooperstown es bien excitante. Por último, Sandy, vemos que hay problemas del jugador puertorriqueño en estos días de entrar a las grandes ligas debido al draft, que no pasan en el draft colegial. ¿Qué se puede hacer para hallar esa situación en Puerto Rico? Bueno, hay mucho más entusiasmo en este momento. Yo creo que las academias que se han abierto en Puerto Rico han ayudado bastante. Y la Academia de Carlos Beltrán va a ser una gran ayuda para el futuro, para el draft en Puerto Rico. Mencionaste a Carlos Beltrán. ¿Te impresiona lo que ha hecho con el equipo de los Cardenales? Definitivamente. Cuando está saludable, es un excelente pelotero, de los mejores que hay en grandes ligas. Y hasta este momento está haciendo un trueno trabajo. El equipo de los Tigres de Trey es el gran favorito en esta división, pero Cleveland batallando también con los White Sox. ¿Qué necesita Cleveland para ya poder ganar esta división o por lo menos competir en los que resta del año? Bueno, tenemos que lanzar un poquito mejor en la segunda mitad. Estamos un poquito struggling, como se dice, en estos momentos los iniciadores. El bullpen de nosotros es bastante fuerte. Cogemos la bola, nos envasamos, pero no tenemos una ofensiva explosiva. Pero necesitamos que los lanzadores nos mantengan en el partido. ¿En el futuro, Sandy, quieres ser Manny de Grandes Ligas? Bueno, hasta el momento estoy aquí, de la de Coaches de la Banca, aprendiendo mucho. Y quién sabrá. Yo diría que hay cosas en el futuro. Manny con Manny es buen... Excelente, excelente. Es tremente. He aprendido mucho de él. Ha sido un desarrollador, escucha, entrenador, coach, dirigente en todas las clases. Y es excelente dirigente. Es buen profesor Manny. Los micrófonos están abiertos para esa gran comunidad latinoamericana que va a ver esta transmisión, Sandy. Bueno, muchas gracias. La entrevista. Y estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño y estar aquí solventando a los latinos. Ahí está Sandy.